Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual vamos a continuar un poquito con la línea de OBS Studio en el cual hoy nos toca ver la interfaz. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro seguimos con OBS Studio, hoy vamos a ver la interfaz, cada sección de este programa para que sirven y en próximos vídeos veremos como configurarlo, como hacer para retransmitir en directo, como hacer para grabar nuestros vídeos a lo mejor para YouTube o para otro tipo de redes sociales y bueno, pues poco a poco iremos avanzando sobre esta línea de tiempo que ya veréis que es muy interesante. Pero ahora nos vamos al ordenador. Bien, una vez que tenemos abierto OBS, lo tenemos tal y como lo dejamos en el último vídeo, pero en este caso voy a quitar todo lo que son las fuentes, dándole al botón del cubo de basura y la eliminamos. Hoy nos vamos a centrar principalmente en lo que es la interfaz y os voy a explicar para qué sirve cada apartado de los que tenemos aquí. El primero pues es, digamos, la imagen de salida, lo que vamos a grabar, que lo visualizaremos aquí arriba. Aquí ninguna fuente seleccionada, pero si tuviéramos fuentes seleccionadas pues podríamos añadir propiedades o filtros. El primer cuadro que tenemos abajo es el de escenas y aquí pues podemos seleccionar distintas. De hecho, podemos incluso generar escenas diferentes para distintos tipos de grabación o emisión. Por ejemplo, esta la podemos renombrar y le podemos llamar YouTube. Y ahí podemos crear una escena de YouTube. Podemos añadir una nueva que se llame Twitch. Y así todas las que queramos. Luego desde aquí tenemos el cubo de la basura para eliminarlas. Desde aquí para añadir filtros a esa escena y luego para cambiar el orden de estas. En el siguiente apartado tenemos lo que son las llamadas fuentes, que es donde podemos ir añadiendo distintos tipos de salida de imagen. Y si le damos aquí al botón más, pues tenemos un montón. Tenemos captura de audio de aplicaciones en beta, captura de entrada de audio, pues como puede ser el micrófono, captura de juego, que aquí marcaríamos un juego, captura de pantalla, captura de salida de audio, captura de ventana, dispositivos de captura de vídeo, como puede ser una webcam o una cámara. Escenas, escenas, fuente multimedia, galería de imágenes, imágenes, navegador, origen de color o texto. Incluso podemos crear grupos dentro de lo que son las fuentes. Luego tenemos aquí obsoletos, que son el texto, el FreeType 2, que lo han cambiado por este otro. La típica, cuando queremos grabar con OBS algo de pantalla, pues sería a lo mejor capturar la pantalla, o si queremos grabar algún videojuego, pues captura de videojuego, o si queremos capturar una ventana, pues ventana o la webcam, desde aquí. De normal, pues yo lo marco para que capture la ventana directamente, pero si queremos que capture de esa ventana una aplicación en específico, pues le daríamos a capturar, por ejemplo, juego. Desde aquí ya podemos poner captura de juego, y desde aquí capturar cualquier aplicación de pantalla completa, ventana específica, etc. Le voy a dar a cancelar, la voy a eliminar, y bueno, pues la típica sería captura de pantalla, le decimos aceptar, y ahora tenemos aquí, tenemos el método de captura en automático, duplicación de escritorio en DXGI, Windows 10 o superior, y luego pues captura del cursor o no. Ahora mismo podemos verlo, ahora ya no lo podéis ver. Le podemos dar a aceptar y ahora, claro, se ve todo un sinfín. Pero, si nos vamos aquí a los ajustes, pues podemos cambiar un montón de cosas. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al video, que le des al botón de suscribirse, y ya de paso le das a la campanita, y así te notifican cada vez que subo un video nuevo. Y yo te lo voy a agradecer eternamente. Luego también podemos añadir más fuentes, pues, por ejemplo, capturar una ventana. Y desde aquí, pues, tenemos la ventana que queremos capturar ahora mismo, pues es la del OBS, que es la única que tenemos abierta. Pero si tuviéramos abierta, por ejemplo, una carpeta, le damos aquí a cancelar, y ahora le damos a los ajustes, nos debería aparecer la ventana. Si le damos a aceptar, ya nos captura la ventana también. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no queremos que se vea la captura de pantalla. Pues le damos aquí al ojo y se vería en negro. Y ahora, pues, desde aquí podríamos ajustar la ventana al tamaño que quisiéramos. Que no queremos la captura de pantalla, pues la eliminamos, le decimos que sí, y ya estaría. Y esto es básicamente lo que hace la sección de fuentes. Luego también, si le damos aquí al botón derecho, tenemos lo que son los filtros. Y aquí podemos añadir LUTs, claves de luma, corrección de color, desplazamiento, escala, relación de aspecto, filtros, bueno, un montón de opciones. Pero esto ya lo iremos profundizando más adelante. Luego, el siguiente es el mezclador de audio. Y aquí tenemos dos pistas de audio. La primera, que es el audio del escritorio, que registraría todos los audios que genere el ordenador. Y la segunda pista, que es el micrófono por el que estoy hablando. De hecho, podéis ver a través del vúmetro que estoy hablando. Y si lo bajo, pues, va bajando ese piquín. Que de normal, pues aquí no pasa nada, porque en verdad el audio lo estoy registrando con otro OBS. Luego tenemos lo que son las transiciones. Y esto es para transitar de una escena a otra. Y eso lo podemos ver a través del modo estudio, que ahora os lo enseñaré. Y bueno, pues aquí tenemos la ventana, que podemos cambiar una por otra. Y nos las cambiaría. Desde aquí podemos aplicar los filtros o las propiedades de esta ventana. Seguimos con las transiciones de escena. Y aquí pues tenemos varias, corte, desvanecimiento, la duración, etc. Esto va muy bien para el modo estudio, como os decía. Aquí lo voy a poner en modo estudio. Y aquí, por ejemplo, cambio a la siguiente escena. Y ahora veremos que al hacer la transición, nos hace el desvanecimiento, ¿veis? O si queremos un corte, pues le damos aquí y nos lo hace directamente. Esto va muy bien, sobre todo para cuando haces directos que quieres cambiar entre escenas, pues va fetén. Pero en este caso, pues lo que vamos a hacer es transitarlo y quitamos el modo estudio por ahora. Desde aquí tenemos para iniciar la transmisión, iniciar grabaciones, iniciar cámara virtual, los ajustes de esta, para activar o desactivar el modo estudio, los ajustes de OBS, que esto ya lo veremos en el próximo vídeo, todo lo que son los ajustes. Y luego para salir del programa. Y ya por la parte inferior tenemos el live, para saber si estamos o no en directo, el tiempo que llevamos transcurrido en directo, o si estamos grabando, el tiempo que llevamos de grabación. Y ya por último, pues tenemos lo que es la CPU, el consumo que estamos generando de CPU, y a la velocidad de fotogramas por segundo que estamos grabando o retransmitiendo. Y esto es básicamente la interfaz de OBS a la hora de grabar alguna escena, algún vídeo o retransmitir en directo. Por ahora voy a quitar todo, y esto lo voy a dejar como lo tenemos al principio, y ya estaría. En el próximo vídeo veremos para qué sirven los ajustes, cómo configurar OBS, tanto si queremos emisión como si queremos grabación, pero bueno, eso ya lo veremos próximamente. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es súper sencillo trabajar con OBS, la interfaz es muy fácil, lo que pasa que si nunca lo has tocado antes, pues te puede llegar a agobiar un poco. Pero una vez que ya sabes para qué sirve cada sección y lo tienes bien configurado, pues es tan sencillo como darle al botón de grabar o darle al botón de transmitir y ya está. Pero bueno, nos vamos a adelantar y eso lo veremos en próximos vídeos. Y poco más chicos, muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y que nos vemos en el siguiente. Un saludo.